CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara, informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. Señor, estamos reunidos esta tarde, convocados por Cristo, nuestra Cabeza y nuestro Señor. Señor, estamos reunidos como su cuerpo vivo, nosotros el cuerpo vivo de Cristo, unidos a Él, nuestra Cabeza. Y estamos reunidos en la expresión variada y hermosa del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, su Iglesia. Estamos todos los bautizados y bautizadas en Cristo. Está presente la vida consagrada, llamada a unirse más íntimamente a Cristo, pobre, obediente y casto. Está presente el sacerdocio ministerial, sacerdocio que hace visible y palpable a Cristo, Cabeza en cada una de sus comunidades, en cada una de las comunidades de discípulos y discípulas de Cristo. Estamos reunidos, pues, convocados por Cristo, para reafirmar nuestra fe en Él, en su presencia real, en su presencia viva, en medio de su Iglesia, en medio de su pueblo. Esta presencia real y viva de nuestro Señor Jesucristo es variada. Está vivo y presente en su palabra que escuchamos. Está vivo y presente, ya lo dije, en su cuerpo vivo, que somos todos los que nos hemos unido a Él por la fe y por el bautismo. Está vivo y presente en su cuerpo, está vivo y presente en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Está vivo y presente en la Eucaristía. Precisamente lo escuchamos a Él en el Evangelio, que nos dice, Yo soy el pan vivo. Cristo es un alimento vivo para nosotros, sus discípulos y discípulas. Soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y luego dice Jesucristo nuestro Señor, El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La carne y la sangre, queridos hermanos, expresa la realidad de la persona. Cristo es una persona viva y está viva en su cuerpo y en su sangre. Comer su cuerpo y beber su sangre, equivale a creer en Él, a reconocerlo a Él, a aceptarlo a Él como la persona divina que nos ama y que nos salva. Solo creyendo en Él, solo teniendo una fe viva en Cristo, en la persona de Cristo, nosotros podemos experimentar su misma vida en nosotros. Y solo creyendo y aceptando la persona divina de Cristo, podemos nosotros descubrirnos y experimentarnos en Él, unidos íntimamente a Él. Cuando esta realidad se da, queridos hermanos y hermanas, entonces sí experimentamos la vida plena, la vida nueva que Él vino a traernos. Experimentamos la realidad del amor, experimentamos la grandeza de nuestro valor y dignidad y la grandeza y valor de los demás. Cuando creemos en Cristo y lo aceptamos, reconocemos que debemos de vivir en la justicia, en la paz, en la fraternidad, en la solidaridad de unos con otros. Porque Cristo, nuestro Señor, nos vino a revelar la solidaridad que tiene Dios, que quiere Dios para nosotros en Él y la vocación que Dios nos otorga para estar siempre en Él, siempre en Dios. Solo una fe verdadera, una fe verdadera, una fe auténtica en la persona de Jesucristo, nos puede hacer experimentar la vida nueva. Pero algo más, solo la fe auténtica en la persona de Cristo nos compromete a ser nosotros agentes de la vida nueva. Nosotros estamos puestos en el mundo para dar testimonio de esta vida nueva que Cristo vino a traernos, la vida digna de hijos auténticos de Dios Padre. La vida de la fraternidad y de la comunión entre nosotros como verdaderos hermanos. La vida de un esfuerzo auténtico por vivir en la justicia, en el respeto, en la paz. La vida que no puede convivir con ninguna expresión de mal, de daño a la vida propia y a la vida de los demás. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y tiene vida eterna, vida para siempre. No es un mensaje color de rosa, no es un mensaje idílico, es un mensaje profundamente real y profundamente transformador. Si reconocemos y aceptamos en nuestra vida la persona de Cristo en su cuerpo y en su sangre. Si nos alimentamos de la fe y por la comunión de su cuerpo y en su sangre, experimentaremos esa vida nueva, esa vida plena y nos sentiremos comprometidos y llamados a ser agentes de vida. Trabajadores en favor de la vida, luchadores para extirpar entre nosotros todos los signos de mal y todos los signos de muerte. Si nos confesamos auténticos discípulos y discípulos de Cristo, nos descubriremos presentes en este mundo para dar vida, vida nueva, vida plena, vida tan necesaria para muchas personas y en muchos sectores. Dejémonos, hermanos y hermanas, en esta celebración, dejémonos abrazar por el pan vivo que ha bajado del cielo. Dejémonos, hermanos y hermanas, en esta celebración, dejémonos, dejémonos de aquí con el compromiso de ser actores, agentes, constructores, servidores de la vida. En nosotros, en nosotros, en los demás, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Ya no queremos más signos de muerte. Qué triste es enterarnos todas las mañanas por los noticieros, televisados y escritos, que se han encontrado tres, cinco, seis, siete cuerpos, unos descuartizados. Hermanos, qué triste es que la vida humana sea tan maltratada por los que hemos sido llamados a ser agentes de vida. Qué triste es enterarnos de la amenaza que significa la agresión verbal o no verbal, con gestos, con acciones, la violencia en la familia y la violencia en la sociedad. Eso no engendra vida, eso no produce vida, eso daña y va matando poco a poco la vida de los demás. Estamos puestos en este mundo para recibir la vida plena que nos viene de Dios en Cristo y para ser agentes, servidores, trabajadores de la vida. Haciendo vida, ahuyentando en nosotros y en nuestro ambiente, todo aquello que signifique daño y muerte, daño a la vida, muerte a la vida. No queremos la muerte, nuestro Dios es un Dios de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese da mucho fruto y su fruto permanece para la vida eterna. Que en cada Eucaristía que celebramos, en cada Eucaristía que participamos, nos llenemos de esta vida nueva y plena que se nos da en Cristo y en cada Eucaristía renovemos nuestro compromiso de ser agentes de vida en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Y que cuando acompañemos a Cristo en la procesión solemne hasta la iglesia catedral, experimentemos la vida que Él nos ofrece y nos demos cuenta cuánta vida hace falta en las calles, en las calles, en las casas, en los negocios, en las instituciones, en todas aquellas estructuras que alojan, que sirven al ser humano, Que nos demos cuenta de cuánta vida plena, vida nueva hace falta y que nos comprometamos a poner nuestra colaboración, como se dice, nuestro grano de arena para ser agentes de vida. Que así sea.